Pues mira, estos son unos panderos, panderetas es el nombre, y son tambores recortados, tambores de mano. Cada uno tiene una voz, tiene un rol en la música. El grande es el que está tocando Juango, el que está tocando Nelly, se llama el seguidor, y ese tiene un patrón establecido que nunca cambia, este pandero, este pandero que está aquí. Que tiene dos, aquí tiene dos modelos, uno hecho de un timbal, ¿verdad? Ese sí, de un marco redoblante. Y aquel es, pues, de madera, en roble. Es sanal, ya lo ves. Y entonces, luego se le añade el, bueno, para que tengan una idea más o menos cómo suena el seguidor ahí, para que lo vean. Y ese patrón nunca cambia, nunca cambia. A ese se le añade el segundo, el punteador, que tenemos dos ejemplos, con Joseito y con Camilo. Como ven, está afinado un poquito más agudo. Y luego el requinto, que es el que va improvisando encima de esa base rítmica. Y, por supuesto, no se puede olvidar el huido, que es la aportación taína a la plena. Ahí está. Gracias. 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 Gracias.